Te quise como a nadie Lo más que pude a mi capacidad Mientras tú te burlabas de mi amor por la espalda Pusiste por el suelo mi honor y dignidad Hoy sonriendo me dices que esto se ha terminado Que me olvide de todo lo que hubo entre los dos Que si una vez me amaste es cosa del pasado Hoy te vas de mi lado no te basto mi amor Deseo que te vaya muy bien en la vida Y encuentres quien cubra tus expectativas Que te dé la suerte lo que tú mereces Y lo que has sufrido te paguen con creces Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Con tal de que no regreses No voy a maldecirte ni quiero explicaciones Sobran ya las razones que más puedo decir Ojalá que se cumplan todas tus ambiciones Aunque yo estoy seguro que te has de arrepentir Espero que te encuentres el tonto que tú quieres Y que tus pretensiones las puede realizar Y que te den riquezas y lujos y placeres Con tal de que a mi lado no piense regresar Deseo que te vaya muy bien en la vida Deseo que te vaya muy bien en la vida Y encuentres quien cubra tus expectativas Que te dé la suerte lo que tú mereces Y lo que has sufrido te paguen con creces Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Con tal de que no regreses ¡Gracias!